Música Hace poco asistí a un encendido debate sobre por qué las empresas apenas se habían incorporado a Community Managers en sus plantillas, cuando estos profesionales están convencidos de que aportan numerosas ventajas para el desarrollo de los negocios. Para explicar este fenómeno hay dos motivos principales. En primer lugar, la eclosión de la figura del Community Manager ha coincidido justo en la peor crisis de la era moderna, así que los empresarios se han tenido que dedicar a gestionar los impagos, ajustar las plantillas, poder acceder a una financiación externa o desinvertir en aquellos negocios que no eran estratégicos. Así que el tema del Community Manager ocupaba justo la última carpeta de los temas pendientes. Y en segundo lugar, hay que reconocer que a muchos Community Manager no les entiende ni Dios. Utilizan una jerga tan especializada que a los empresarios les suena chino. Y además piensan que están perdiendo el tiempo con un friki que lleva una camiseta de la Guerra de las Galaxias. Por eso, los Community Manager tienen que hacer un esfuerzo por traducir su lenguaje para que el empresario entienda las numerosas ventajas que aportan a su negocio. Con la recuperación económica estoy convencido que se va a disparar la demanda de los Community Manager porque van a ser vitales para aumentar el crecimiento de las empresas. Solo espero que no haga falta también contratar a un traductor de la jerga tecnócrata.